En Nueva York, un niño dominicano al que operaron de un extraño tumor en la cabeza pide clemencia a las autoridades migratorias. Su visa humanitaria se venció y ahora él y su mami están obligados a regresar a República Dominicana para que les renueven el permiso. El problema es que los médicos que atienden al menor aseguran que volar en avión podría costarle la vida. La madre del pequeñito espera que el servicio de inmigración haga una excepción en su caso. Yo estoy confiando primeramente en Dios, luego en que migración siga siendo como hasta ahora humanitario con el caso de nosotros. Madre e hijo han estado en el país desde el 2014 y habían extendido la visa humanitaria en dos ocasiones, pero todavía al menor le quedan varias cirugías para que pueda llevar una vida normal. El mensaje que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.